Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Juanchita y hoy tengo una noticia muy mala. Es que, pues, como ustedes ya saben, creo que muchos de ustedes lo sabían, éramos siete suscriptores. Yo estaba súper, súper feliz porque íbamos a llegar a los diez suscriptores, pero nuestro séptimo suscriptor anuló la suscripción. Ahora solamente tengo seis suscriptores. A los que no han anulado la... A los que no han anulado la suscripción, en serio, los amo, pero... Al que... En serio, al que... Al que ya no es... Al que ya no es mi suscriptor. Uno que era... El séptimo suscriptor. Él no... Él anuló la suscripción y yo estoy súper triste porque... Para mí... Perder un suscriptor es como... A mí esto en los jueguitos, en los jueguitos y eso, que hay muchas vidas, hay como... Ay, en serio, como siete corazoncitos. Perder un suscriptor es como perder un corazón en los jueguitos. En serio, que... Si ustedes... Alguno de ustedes sabe quién es... El que anuló la suscripción, por favor, decirme en los comentarios. Y si lo conoces, decirle que... Que... Por favor, regrese al canal. Y si no, pues no importa, pero... El que sí haya... Mi séptimo suscriptor que haya anulado la suscripción, en serio que... Lo extraño, ¿eh, chicos? Y esta era la noticia... Que les venía... En realidad... Se me pone muy mal. Si tú fuiste... El que... Anulaste la suscripción... De mi canal... Te pido que... De corazón que, por favor, vuelvas al canal. Que... Te extraño... Si eres hombre o mujer... Que te suscribas de nuevo al canal, por favor. Porque... Ya... Como dije, ahorita... Perder mi suscriptor es como perder mi vida. Bueno... Esto... Esto se me da muy duro, chicos. En serio. Bueno... Chao.